MAMÁ MAMÁ ¿Estás lista? Sí Siempre, señor Viva, es para ti Cuidado ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias Gracias 6, por favor ¿Estás listo? 지고 ¿Lo corresponde a la camamos? Esperamos ¿Qué significa ¿Qué es lo que llamamos? ¿Cómo nosotros te llamamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena. 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 Beat the ball